En 65 páginas, Sebelio Flores Montoya, vecino de Tierra Prometida en Pérez Celedón, plasma su historia, sus testimonios y hasta enseñanzas. Se trata del libro titulado Tragedias de un Campesino. Incluye 11 capítulos. La idea sale desde hace muchos años, ¿verdad? Solo que por tiempo y espacio no lo haya podido lograr. Y la idea es que quede un mensaje porque la historia mía es de motivación, más que todo. ¿Qué trata el libro? Trata de que superé un accidente, una avalancha de palos allá en el pueblo donde yo vivía. Trata de que superé un cáncer hace 36 años. Por ese lado, he tenido también que decidir cosas muy difíciles, como en un momento pedir que me amputaran una pierna porque no soportaba el dolor, ¿verdad? Pero también tiene el otro lado de la historia, de motivación, porque yo a pesar de todo eso, he trabajado en bananera, en trabajos forzados durísimos, he trabajado en restaurantes, he jugado fútbol después de todo eso, he estado en el boxeo y hasta con posibilidades de formar una selección aquí en la zona sur de veteranos para fogearse con selección mayor y todo eso. Evelio, de 54 años de edad, siempre soñó con tener este libro, lo escribió a mano y luego tuvo apoyo para pasarlo en computadora para así publicarlo. Primeramente, bueno, ahorita con esto de la pandemia tuve el tiempo necesario y lo escribí a mano, ¿verdad? Primero. Luego dos sobrinos, Fabián y Cris, me ayudaron a escribirlo en la computadora. Luego lo tuve físicamente, lo saqué en hojas blancas y me contacté con don Luis Enrique Arce. Él fue que de ahí en adelante me dio la mano derecha y por decir algo de este prólogo, él lo hizo, ¿verdad? Y de ahí hasta entregarle todo en un paquetito al que lo imprime, digitarlo, sí, lo mando. ¿Cuántos libros imprimió? Por ahorita solo 150, depende como la gente lo acepte, que es una cosa muy importante, por eso tengo esta hojita blanca, porque él habla de un propósito muy importante en el mismo libro, que a través de las ventas se va a favorecer, por decirle algo, su familia, usted, su compañero. El costo del libro es de 5.500 colones y un porcentaje de las ventas lo donará para motivar a las personas altruitas que donan sangre. Un 25% de las ventas del libro son para incentivar a los donadores de sangre, ya que yo siempre he querido ser donador, pero bueno, por motivos de los tratamientos de la quimio y eso no es posible. Entonces, qué mejor oportunidad con el libro de incentivar a la gente para que sea donadora y a fin de año, eso se decide después, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Premios para ellos o una fiestita? Dependiendo el fondo que haya, ¿verdad? ¿Cuánto vale el libro? 5.500 vale el librito. ¿Dónde se consigue? Con mi persona, al 89-37-5641. Imprimió 150 ejemplares. Recuerde que si usted desea apoyarlo y adquirir uno de estos libros, lo puede llamar al 89-37-5641. ��o un 9-37-5741. ¿Cuál es el problema? 9.500 vale el tiempo. 12.000 cincuizantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es el problema. Gracias por ver el video